La PSOE trata de cancelar a Risto Mejide por haberse hecho eco de la publicación de los datos personales de José Luis Ábalos en su programa debido a ese comunicado que lanzó el Partido Socialista Obrero Español a la hora de radiar, cancelar a José Luis Ábalos de militancia. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar el vídeo de Risto, vamos a analizar qué es lo que le han escrito a Risto desde la PSOE, vamos a analizar si esto es o puede ser señal de un comportamiento semejante a un comportamiento mafioso y vamos a hacer un análisis de texto para descubrir algo que todavía no ha salido a la luz, pero de lo que es demostración ese mensaje y tiene que ver precisamente con la relación entre Risto y la PSOE. Venga, vamos con el vídeo. Así es, va a ser un vídeo cortito, quedamos al grano, vamos a ver el fragmento de cómo Risto Mejide se indigna por lo que le escriben desde la PSOE, pero vamos a también tener en cuenta toda una serie de cuestiones. Vamos allá. Nos hicimos eco de esa noticia de Doz Populi, pero es que tenemos el documento y nos hicimos eco de una verdad. Es cierto, es cierto que en esta resolución aparecen los datos personales de José Luis Ábalos. Es cierto, radicalmente cierto. Que el PSOE lo distribuyese por error o por maldad, me da igual, pero es cierto lo que dijimos ayer en este programa, ¿verdad? Bueno, pues bien, minutos después de que este programa diera esta información cierta, insisto, el equipo de este programa recibió un mensaje del director de comunicación del Partido Socialista. Y el mensaje decía los siguientes, Loreo, tal cual. Era necesario ponerlo de los datos personales, como comprenderéis, y ahí es donde viene lo gordo, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. Esto es un mensaje muy serio. Esto es un mensaje que va mucho más allá de este programa. Insisto que este programa nos lo pasamos por el arco del triunfo, lo que se nos ha dicho desde la dirección de comunicación del PSOE. Pero fijaos cómo está operando el Partido Socialista en estos momentos por debajo de la mesa. Fijaos lo que le dice a un medio de comunicación y a un programa que es libre e independiente. Fijaos que esta gente no ha entendido, no ha entendido un derecho fundamental como el derecho de información, el de libertad de expresión, ni ha entendido absolutamente nada. Esto es propio de una república bananera. Este mensaje es propio de una dictadura. Este mensaje es impropio de un director de comunicación de un partido democrático. Y este mensaje, que insisto, muchos medios se habrían callado, nosotros lo hacemos público porque nos parece deleznable y lamentable que se trate así a los medios de comunicación. Así que, señor director de comunicación, ahí va esa publicación, ahí va ese mensaje. Esto es lo que tenemos. Las declaraciones de Risto son durísimas. Esto es propio de una república bananera. Esto es propio de una dictadura. No voy a decir nada más al respecto. Me alineo con el hecho de que cuando desde un partido político, desde un político que tiene cargo, se lanza un mensaje, aunque sea de manera indirecta, de manera privada, a un medio de comunicación, no deja de ser una forma de querer influir, de querer condicionar, a veces amedrentar, o a veces impulsar a que ciertas informaciones salgan a la luz. En este caso es amedrentar. En este caso es castigar. En este caso es cancelar a Risto por haber hecho lo que hizo. Parece ser, eso no lo sé, ciencia cierta, pero parece ser que Risto mismo también incurrió en el mismo error. En la eventualidad de, en el momento en el que se hizo eco de la noticia, no hubiera cancelado la dirección de José Luis Ávalo y los datos personales. Desconozco si esto lo hizo cuando Risto publicó eso. Es decir, si tú publicas algo criticando a alguien que ha puesto nombre y apellidos de una persona en un documento que va a hacer público incluso, donde vive, y en el momento en el que tú le criticas, expones ese documento, y ese documento enseña también los mismos datos, bueno, al final, esa misma crítica te la puedes aplicar a ti mismo. Desconozco si esto pasó en el programa de Risto, pero este mensaje en el análisis de texto esconde todas unas cosas entre líneas que es bueno que conozcas. La primera, la primera, es que los medios de comunicación inician a dar un giro en su condescendencia con el Partido Socialista Obrero Español, con la PSOE. Es decir, que este movimiento que ha hecho Risto de publicar esto no deja de ser una demostración de que el programa de Risto y Risto mismo inician a dar un giro, inician a no ser tan condescendientes como lo eran antes con el PSOE. Y eso es importante. Cuando los medios de comunicación inician a dar un giro, esa es la señal de que algo va a ocurrir. Esta es la señal del aleteo de la mariposa, por así decirlo, que están generando una sucesión de hechos que van a convertirse en una tormenta al otro lado del mundo. Bien, que el programa de Risto y que Risto hayan decidido dar este giro significa que algunos medios de comunicación ya no quieren alinearse con la PSOE. Inician a poner un cortafuego. Al igual que el PSOE ha puesto un cortafuego con José Luis Ábalos, los medios de comunicación, viendo la que va a venir, anticipándose también a la que va a venir, están iniciando a poner medios de contención, a poner cortafuegos con el PSOE. No quieren verse tan alineados por los que le puede salpicar. Y Risto, que es inteligente, es de los primeros a estar dando este giro. Pero también este mensaje incluye otros elementos, otra información escondida. Porque fíjate cómo es el mensaje. ¿Era necesario poner lo de los datos personales? Escribir de esta manera significa tener bastante confianza, porque no es un buenas tardes Risto, no es un estimado Risto. Es una conversación directa. Y si es una conversación tan directa y tan informal, eso significa que es la continuidad de otras conversaciones. Por tanto, esto, de alguna manera, delata que hay una relación directa entre, o ha habido en estos últimos tiempos, una relación directa entre el jefe de comunicación del PSOE y Risto. Y esto me hace preguntar hasta qué punto el hecho de que José Luis Ábalos fuera colaborador habitual del programa, no fuese también una decisión interna del partido. Una forma dentro del partido de dar una salida, o iniciar a dar una salida a José Luis Ábalos, el momento en el que se le cesó como ministro y se quedó como diputado raso. Una forma de contrapartida organizada desde la PSOE y en colaboración con Risto, para que José Luis Ábalos iniciara a colaborar con el programa. Es significativo, es sintomático. Este mensaje era necesario poner lo de los datos personales. Parece como la continuidad de una relación, un mensaje más, de una relación de mensajes que se intercambian habitualmente entre dos personas. Y luego la siguiente parte. Como entenderás, no vais a tener, no vais, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. No vais a tener. No es que no vas a tener. No es, no vas a tener Risto. No, no vais. O programa, como televisión, ¿vale? Nos habéis traicionado. Una forma de decir, nos habéis traicionado. ¿Y de qué os tenían que traicionar, señor jefe de comunicación? ¿Qué pactos había detrás para que se pueda entender esto como una traición, como una venganza por tu parte con no, con tratar de no enviarles a nadie más del partido? ¿Qué tipo de relación de preferencia tenía la televisión, el programa y Risto, con respecto a la PSOE, para que escribiera esto de esta manera? Por tanto, esto delata que hay una relación detrás. Hubo una relación de bastante complicidad entre el programa de Risto, entre la cadena, obviamente, y la PSOE. Complicidad que se está iniciando a romper, porque la PSOE ya está viendo que el programa de Risto inicia a ser indicador de una disidencia. Inicia a tener miedo. Y cuando se tiene miedo, se inician a cometer errores. Y este comunicado, esta comunicación, lanzar este mensaje de esta manera a una persona como Risto, que sabes cómo es, que la va a capitalizar, la va a sacar el mayor partido posible, al final te va a volver en contra. ¿Bien? Se te va a volver en contra. Y esto es lo que ha ocurrido. Pero fíjate cómo, de un pequeño mensaje, de unos pequeños gestos, leídos entre líneas, podemos extraer tan importantes conclusiones. Primero, que hay una serie de cadenas y medios de comunicación que están iniciando a dar el giro. Están iniciando a buscar otra mano de la que comer, porque parece ser que se les va a acabar el chollo, como aquí se siga tirando de la manta. Y segundo, que hubo una relación continuada entre la cadena, entre el programa de Risto, y posiblemente Risto también, porque, según dice Risto, el mensaje le llega a su teléfono, que es señal de un trato especial, de una relación especial entre la PSOE y ciertos medios de comunicación, que se movía debajo de la mesa. Que se movía debajo de la mesa, como dice Risto. ¿Debe de ser así? ¿Es correcto que sea así? Te lo dejo todo esto a tus reflexiones. Y me gustaría saber qué es lo que opinas tú también. ¿Viste también, encontraste estos elementos cuando te hiciste con esta noticia? ¿Habías llegado a estas conclusiones a las que he llegado yo? Si es que sí, cuéntamelo. Si es que no, también cuéntamelo. Y si has llegado o llegaste a otras, o tienes más conclusiones a las que has llegado, escríbeme en los comentarios. Estaré pendiente, con mucha curiosidad, de saberlo y poder contestar eventualmente. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde este punto de vista, buscando a través de la psicología, el análisis de texto, de los gestos, información extra que nos puede ayudar a comprender cómo suceden las cosas. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.